¿Cómo? Pero... Los otros dos balagardos... Son tres, ¿no? ¿Eh? Son otros tres, ¿no? Ah, sí, 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 bueno. Radical es un ejemplo de las... Radical, les platico, era una película de este tamaño. O sea, estaba pensada en que fuera una película para festival y no la íbamos a sacar a nivel comercial. O sea, güey, debería estar en Las Vegas. ¿Qué haces aquí? Vete a Las Vegas. Aunque los zapes que Chabelo le dio fueron duros, más duros han sido los golpes que le ha dado la vida. A veces, literalmente, por defender a tu perrito. Pero no solamente físicos, sino también emocionales. Puesto que, aunque eres hijo de un gran publicista y de una gran actriz, eso nunca te aseguró ninguno de tus papeles. Fue casi ya con 30 años, o acercándose a esa edad, que te diste cuenta de la posibilidad que tenías en la comedia. Eso abrió todo un horizonte y conquistaste la televisión en México. Eventualmente fuiste por más, haciéndolo así también con el cine, dirigiendo la película en español más taquillera de la historia. Y el niño que se sentaba a ver la ceremonia de los Óscares con su mamá, un día se pudo parar en ese escenario a recibirlo por mejor película con coda. Es un gusto tener hoy en Drus Conference a Eugenio Derbez. Oye, te quiero agradecer porque casi siempre me entrevistan y no saben más de nada, nada más dicen, oye, platícanos. Y ya, y agradezco mucho que hayas hecho toda esta investigación porque es real todo lo que acaba de decir. Efectivamente así es. Y gracias, te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias por valorarlo y la verdad también yo me emocioné y me conmoví cuando conté particularmente lo de tu mamá. Y qué chingón que sigas avanzando y que no des nada por sentado, ¿no? Porque creo yo, y hace poco lo decías con Juanpa Zurita, que esta es una carrera donde no se puede dar nada por sentado y que siempre tienes que seguir avanzando. Sí, sí, así es. Y por eso estoy aquí, promocionando mi película. Si me la creyera, no vendría a ser toda la promoción que hago. Yo creo que es importante, pues eso, siempre luchar por tus sueños. Y yo sigo soñando y yo creo que me voy a morir. Y hasta el último de mi vida siempre voy a tener sueños porque el día que ya no tienes sueños, dejas de vivir, dejas de tener ganas de despertarte, ¿no? Y yo sigo despertándome con ganas de alcanzar las estrellas. Yo siempre he pensado que las artes, particularmente el cine, es una ventana a otras realidades y a veces a la propia. ¿Hubo algo de otra realidad que descubriste con Radical? Totalmente. O sea, el hecho de estar filmando en esas locaciones tan duras, que ya verán la película, pero es otra realidad muy diferente a la que vivimos nosotros. Estuvimos filmando dos meses y medio bajo unas circunstancias terribles. Teníamos que andar con gogles y con tapabocas porque si no nos enfermábamos. Estábamos en basureros, estábamos en ambientes muy contaminados. El río estaba con el agua putrefacta, olía muy mal. Y nosotros estábamos ahí dos meses y medio y nos enfermamos y nos fue muy mal. Pero imagínate la gente que vive ahí todos los días y que tienen que luchar por salir adelante. Eso es lo que a mí me angustiaba más. Decía, qué fuerte no darnos cuenta de lo bendecidos que somos algunos de simplemente poder respirar un aire limpio. Fue muy duro. Y encontrarme con esta realidad durante la filmación de Radical me hizo pensar, me deprimió. También debo confesar que estuve deprimido dos meses y medio. Que me gustó porque me ayudó mucho para... Estaba yo como muy sensible. Eso me ayudó para las escenas. Pero fue muy fuerte. Date cuenta que efectivamente hay otra realidad muy diferente a la que normalmente vivimos todos los días. Cosas que asumimos y que damos por sentado. De pronto a veces este tipo de experiencias te cambian y te abren a otra realidad. Además de hacerte un par de preguntas, quiero intentar algo contigo. A ver. Qué miedo. No, no es de miedo, no es de miedo. Te va a gustar, mira. A ver. Vamos a intentar algo con la baraja de póker. ¿Conoces la baraja de póker? Sí. No juego póker porque soy muy malo. Ajá. Pero claro, José Eduardo me ha... Mi hijo me ha enseñado algo de póker. ¿Cuál dirías tú que es la mayor lección que te ha dado José Eduardo en particular? Hola. Fíjate que... Yo creo que la mayor lección que me ha dado me la dio cuando estábamos grabando de viaje con los cervezas. Porque me acuerdo que antes de la temporada uno yo decía, híjole, qué miedo me da porque José Eduardo es el que menos ha convivido con todos. Ya todos estábamos muy... No se vaya a sentir fuera del... Ya sabes, como un pez fuera del agua. No vaya a ser que se sienta a disgusto, que no se sienta cómodo. Me preocupaba mucho. Y de repente llega y nos borró a todos. O sea, nos desaparece el mapa en el viaje con los cervezas. Es la serie de José Eduardo. Los demás estamos de extras de José Eduardo. Entonces, pues eso. Yo creo que su confianza en sí mismo, su desfachatez para decir lo que piensa sin filtro, eso me encanta de mi hijo. Y además que digamos que se cierra un ciclo porque en la misma serie se alcanza a ver que tú de pronto le insistes. Si la actuación o algún otro camino. Y quién diría que ahí donde le insististe fue el proyecto que lo explotó y lo llevó a otro nivel al punto que ya condujeron juntos un programa de estos. Exactamente. Exactamente. Sí. A veces el camino que tomas para evitar tu destino es aquel donde te alcanza. Exacto. Qué bonito. Me gustó esa frase. Kung Fu Panda. El día de hoy quiero intentar algo contigo. ¿Estás listo? Listo. Mira, yo pongo cartas aquí y tú me dices alto cuando tú quieras. Alto. Ahí. Vamos a ver en qué cartas te detuviste. ¿Estás listo? Ajá. Estoy emocionado, eh. A ver. Cuatro de corazones. Cuatro de corazones. Ok. Ahí está. Cuatro de corazones. Ajá. Y vamos a hacer algo radical. A ver. Quiero que la firmes, por favor. Fírmala. ¿Así la firmo? Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Así en grande. Si quieres aquí te sirvo de mesita para que se alcance a ver el cuadro. Oye, así como tú me agradeciste la atención que puse a tu presentación, creo que ha sido el invitado que más ganas le ha echado a firmar un... Claro. Oye, es que nunca ha pasado que luego le pides un autógrafo a alguien, ¿no? Al famoso. ¡Ay, un autógrafo! Y dices, wey, o sea, ¿qué? No lo pongo ni presa. Mira la firma de... Y puede ser una lombriz así. ¡Ah, no! Pero es Leonardo DiCaprio. No, mami. O sea, Meryl Streep. ¿Qué te sirve, no? Sí. Que se vea bien la firma y que la gente... ¡Ay, mira! Es fulano y tal. Por eso es que me tomo mi tiempo. Lo haces bien, haces bien. Ahí está. Cuatro de corazones. Ahí está. Mira. Tú mismo, dime alto cuanto quieras. ¡Alto! Una más. ¡Alto! Ahí, una más, una menos. Una más. ¿Y? Una menos, una más. Una... Dos menos. Dos menos. ¡Eh! ¿Sí? ¿No se gustó? Va, entonces ahí queda. Vamos a hacer algo radical. Ya esta carta ya es radical. ¿Qué definición le darías tú a radical? Justo ayer mi mamá me preguntaba qué significa. Pues es que radical es como muchas cosas, ¿no? O sea, ser radical puede tomarse desde el lado positivo o desde el lado negativo, ¿no? Un radical como que siempre piensas en un güey revoltoso que nada más echa, ¿no? Que se va y pinta bardas y que está en contra de todo. Pero no, en este caso es un radical bueno. Es... Radical es algo tajante, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Vas para allá y ahora te vas para el otro lado totalmente opuesto. Entonces tiene como muchos significados, pero en este caso es un radical positivo. Ok. Radical positivo. Me encanta. ¿Puedes cortar la baraja por donde creas que vaya a estar la carta radical? Pues estaba como por el medio. Estaba como por el medio, pero está muy difícil que le atine, o sea. Dale aquí, dale aquí. Ahí está. Está muy difícil que le atine, ¿no? Marcamos el corte. Ok. Entonces, recapitulemos. Una variedad de cartas, así como en el salón, como en la vida, como en México, como en todos lados. Ajá. Fue el toque del maestro, Eugenio. El que cambió la vida. Sí, el que radicaliza, ¿no? El que es un factor crucial para que esto cambie. Vamos a ver. No, yo creo que está acá. ¿Ah, sí? ¿Estás a gusto? Eh, sí. No sé qué estás haciendo, pero sí. ¿Estás a gusto? Sí, estoy a gusto. Aquí el sillón está a gusto. De las 52 cartas que hay en la baraja, seleccionaste tú una. La firmaste, ¿ok? Ajá. Pero no. No la vi ahorita ahí, creo. A ver, síguele. ¿Estás dudando? No manches, ¿es en serio? Dice aquí. No manches. ¿Es en serio? Radical. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cuál era tu carta? Cuatro de corazones. Cuatro de corazones. ¡Guau! ¿Ya vieron esto? No, espérate, déjame voltearlo para que lo vean. Así. ¿Tú le estás tomando? Sí. Vean además qué maravilla. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, enfrente de mí. ¡Guau! Vean nada más. ¿Cómo? A veces hace falta nada más el toque del maestro para hacer un gran cambio. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¡Aplauso para el joven! Oye, como... Hablando de cambios, hay una frase que tú tienes que me gusta mucho. Y que... Encontré que es una constante en tu vida. ¡Cállese! No me interrumpas. Óigame, no. Fue horrible, ¿no? Sí, también. ¿Cómo vives los personajes? O sea, porque los personajes, y tú que has hecho doblajes, se me hace muy parecido a la magia. En el sentido que una vez que saben que eres mago, te piden que lo hagas constantemente. Y a mí no me molesta ni nada. Pero para un actor, ¿qué tan agradable puede ser que siempre te pidan el mismo personaje? ¿O que te tengan ubicado particular por uno? Me caga. ¡Ah! No, me encanta, me encanta. ¡Ah, de la verdad! Ya iba a salir ahí la verdad, ¿eh? No, no, no. Yo dije, no hubo esto ni con Jordi. No me lo vas a creer, Jordi. No, fíjate que, fíjate que extraño a mis personajes. O sea, de verdad los quiero como si fueran mis hijos. Ajá. Entonces, ahora que he estado lejos de ellos, porque me he dedicado a hacer otros proyectos, cine, no sabes cómo los extraño. Y el otro día, por alguna razón, tuve que recrear un personaje y fue así como, ay, extraño a mis personajes, quiero volver a hacerlos. Si tuviera oportunidad y tuviera el tiempo, me gustaría hacer, aunque sea una temporada pequeña, con mis personajes. Ojalá, ojalá me dé tiempo pronto de hacer algo, algo, un algo, aunque sea unos capítulos, qué sé yo, pero sí extraño a mis personajes. Atentos, ahí, videocine, ahí, no sabemos. Mamá, ahí se los dejo de tarea, pero no, me gusta. Y aparte, la gente cuando me pide en la calle que les haga las voces y todo, te lo juro que lo hago con mucho gusto. Ok. La voz del burro y... Ahorita estoy ronco, pero... De veritas, de veritas. Siempre que me piden que haya el burro, me da mucho gusto. Sí, porque yo pensé que a lo mejor pudiera llegar a ser molesto. Al final, el papel del actor es interpretar y entrar en otros personajes y que pudiera, a lo mejor, en algún momento de... Oh, tengo otros personajes, tengo otros papeles. No. Depende del momento. O sea, te voy a explicar. O sea, he estado en velorios donde me piden que... O sea, imagínate ser un velorio y de repente, oye, es la voz del burro. Y el hijo del finado, ¿no? Exacto, exacto. A mi papá le encantaba. Su último deseo era que... Sí, sí, está un poco impertinente. Sí, sí, sí. O en un hospital, ¿no? Que tienes un pariente que está muy grave y la gente... Ay, háganle la voz del horrible. Es que mi hijo... Perdón, yo sé que es... Y aparte, ¿no? Yo sé que soy inoportuno. Yo sé que no debería de hacerlo. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Eso no lo dicen. Ajá, pero lo vas a hacer, ¿no? Me dan ganas de decirle, pero lo vas a hacer. Y lo hacen. Y ahí es donde sí, de repente... Nunca les he negado nada, ¿no? Nada más digo, hijo de... Qué impertinente es. Pero bueno, lo agradezco. También sé que lo hacen con cariño. Y justo con cariño fue... Y ya no terminé de formular eso. Pero con cariño fue que recibes a Aislin. Y tienes una frase muy bonita que inclusive quedó en la película. Que tú eres lo mejor. Que no quería que me pasara. Sí. Fíjate que esta frase... Como de alguna manera no se aceptan devoluciones. Y creo que muy poca gente lo sabe. Está ligeramente basada en mi vida. Tiene cosas... Muchas cosas de mi vida. Como el miedo que tenía yo al compromiso. ¿Andabas ligando en la playa? No, no, no. No, pero no me quería comprometer. Tenía miedo al compromiso. Y no me quería casar. Y no quería tener hijos, ¿no? Y de repente llegó a mi vida Aislin. Y me cambió la vida. Y es el tesoro más grande que tengo. Pero obviamente el día que me enteré... Fue así... Mi reacción fue de terror. Y de... No, espérate. Yo no quiero ser papá ahorita, ¿no? Entonces... Después de conocer a mi hija y de amarla como la amo... Cuando estábamos en la película... Quise meter esa frase... En honor a Aislin, ¿no? Eres lo mejor que no quería que me pasara. Y curiosamente ahora siento... Por lo menos da esa impresión desde... Visto desde afuera que es la más cercana a ti. Esa es la impresión. No lo digas para que no se nos sientan los demás. Pero... Los otros dos balagardos... Son tres, ¿no? ¿Eh? Son otros tres, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno... Ya desde ahí... ¿Qué está pasando? No, vea, vea. Es que... Tengo un tema porque mi mujer... O sea, menores de 15 años todavía no los cuenta. Hasta que son adultos ya a partir de ahí empieza a contar a sus hijos. Ahorita tiene tres. Es que... Véate. A ver. Mi mujer siempre me regaña por lo mismo que acabo de hacer. O sea, mi mujer ve esta entrevista... Me divorcia. O sea, es real, es real. Porque es la... Te lo dije. Siempre te olvidas de Aitana. Y no es que me olvide de Aitana. Lo que pasa es que fueron... Treinta y tantos años con mis hijos que siempre eran tres, tres, tres. Durante treinta años era... Tengo tres hijos, tengo tres hijos. Y luego llega la chiquita de pilón. Entonces, de repente, pues este... Sí, porque mis tres hijos se me olvidan. A pesar de que es ahorita la más cercana a mí, Aitana. Se me olvida de repente como que, ¿no? O que siempre hago referencia a los tres porque como que la mecánica de los tres es diferente a la mecánica de la chiquita. Y la verdad es que ahorita estoy como metido, queriendo justificar algo que no estoy pudiendo justificar. Sí, yo digo que te lleves esta carta que tiene el cuatro, número cuatro, para que así ya cualquier cosa... Antes de responder algo de tus hijos, veas el cuatro y digas, ah, ese es mi número. Ah, mira, mira. Ah, mnemotécnica ahí. Ay, como que lo viste venir y dijo, va a hablar de sus hijos. El número cuatro va a ser un número que tiene que recordar. No, pero de verdad, como que para mí siempre hablo de los tres juntos como un ente, ¿no? Y luego la chiquita como padre. ¿Quieres que cambiemos de tema? Ya te veo muy forzado. No te apures. O sea, sí lo vamos a subir, pero tampoco la vamos a robar. Es que no roben a Alessandra. Nada más les encargo, por favor. Quería la hora pasar para desviar la atención. No, pues en TikTok ahí puede andar ahí navegando. Bueno, es curioso porque no solamente Aisling fue una sorpresa, sino que también la familia peluche. De pronto un día le pides a tu equipo en general que traigan propuestas y una chica trae ese vestuario, hacen el sketch. Entonces ya van dos cosas que pasaron casi que por casualidad. Y la tercera, y no sé cómo lo veas tú, es la comedia en sí misma. Sí. Si ya tienes tú lo más bonito que no querías que te pasara, ¿qué sería lo más bonito que sí querías que te pasara? El Oscar. O sea, estar en los Oscars, estar en los Oscars es algo que todavía ayer o antier, como que de repente me acordé y lo vi como... La chica, ¿me pasó a mí? ¿Sabes? Como esa sensación de... Sí. ¿Pero a qué hora? O sea, como que no puedes creer que te haya pasado y volteas y dices... ¡Ay, no puedo! ¿Pero a qué hora, no? Fue como tan rápido que lo quiero volver a vivir. Pero yo creo que el Oscar, sí. Haber estado en los Oscars ahí en el escenario que toda mi vida crecí viéndolo y estarlo pisando ahí fue lo más grande que me ha pasado. Oye, ¿y ahora entiendes los logros distintos? Porque justo la verdad chequé esa plática y me gustó mucho con Juanpa y decías de cómo a veces por más que sigas consiguiendo siempre sale algo más. Hace poco yo hablaba con una amiga, se llama Gaby Mesa, y le decía que a veces siento que este medio es como... Si estuvieras subiendo una escalera y de repente dices, ya, ya voy a llegar a ese piso y ya que esté ahí ya todo va a ser distinto y voy a llegar y no sé qué. Subes, 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 llegas a ese piso, no pasan ni cinco minutos cuando de repente se abre una puertita y dices, creo que quiero volver a subir, a ver qué hay allá, ¿no? Es el eterno, yo creo que nos pasa a todos. Y es peligroso, es peligroso porque no quiere decir que no sigas creciendo, creo que siempre sigues creciendo, pero tienes que estar muy contento con lo alcanzado. Nunca tienes que... Creo que el secreto está en entender que cada escalón o cada nivel al que llegas es suficiente. Y si se aparece otro más y quieres ir por él, se vale, pero no te frustres si no alcanzas el que sigue. Porque si no, va a llegar un día en el que lo único que estás haciendo es, ya llegué, ahora quiero más, ya llegué, ahora quiero más, y va a llegar un día en el que ya no vas a poder seguir subiendo y te vas a frustrar. Mientras digas, ah, conseguí lo que quería, llegué, pero voy a intentar a ver qué pasa. Y fue lo que me pasó a mí cuando de repente decidí irme a Estados Unidos a los 52 años, y que todo el mundo me decía, Eugenio, pero aquí eres el rey, tienes tu oficina, tienes tu equipo, tienes tu programa, tienes tu exclusividad, tienes todo, ¿a qué vas? Y decía yo, no, no, estoy muy consciente de que voy a, es muy posible que fracase, pero quiero ir, y si fracaso voy a regresar muy contento de saber que lo intenté, no me voy a frustrar. Y así es como las cosas te suceden, o si no suceden, te regresas. Y de verdad a mí me pasó, incluso desde antes, desde el 2011, cuando decidí desertar el cine americano, que dije, ya, ya pasé muchos fines de semana queriendo conquistar el cine americano, bueno, se acabó, me regreso a mi país, y me voy a hacer mi familia peluche, voy a hacer mi peliculita mexicana, y ahí es donde el universo, cuando sueltas, el universo te regresa a lo que tanto has querido. A veces uno se aferra con un sueño, es que quiero, 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 y el día que dices, no, ya, al carajo, y lo sueltas, se te concede. Y eso es lo que creo que tiene que pasar. Hay que seguir soñando, pero cuando veas un escalón más, súbelo sin amargarte en caso que no alcances el que sigue. ¿Dirías tú que ya lo ves distinto, entonces, de ese junio de 2014 a casi 10 años de que te hayas ido? ¿Sientes que lo ves distinto? Sí, totalmente. Ahorita siento en primera que he logrado cosas que no me imaginé que iba yo a lograr. Estoy contento con lo que he logrado, y cada día me sorprende. Radical es un ejemplo. Radical, les platico, era una película de este tamaño. O sea, estaba pensada en que fuera una película para festival, y no le hemos sacado a nivel comercial. Ok. No pensamos en un, pues eso, un release comercial. Nada más, era como para llevarla a festival y se acabó. Pero cuando vimos la reacción de la gente en Sundance, dijimos, ah, caray, creo que esta tiene potencial comercial. Y de repente hicimos Focus Group y pa, pa, pa. Y empezó a crecer de una manera que hasta ayer en la premier fue una de las premieres más, creo que es la primera más emotiva activa en toda mi carrera. Y me sorprendió. Entonces, hay que dejar que la vida te sorprenda. Tú nada más haces el trabajo que te gusta, ama lo que haces, y la vida te va a sorprender. Y hablando del trabajo, ¿tienes una amplia lista en IMDVD? IMDV, el sitio donde dice todo lo que has hecho, ¿no?, básicamente. Que hay que actualizarla, por cierto. ¿Sí? Sí. Oh, rayos. Entonces esta lista no está, nada. No, no, no. No, no pasa nada, porque de todos modos puse algunas. Por ejemplo, ¿puedes leer aquí qué dice? Bueno, esta está también en IMDV. Allá está abajo, pero ahí está. Mira, de vez en cuando. Jack and Jill. Jack and Jill. La misma luna, radical. De viaje con coda. Las cascadas nueces. ¡Ay! Míralo. Una listita, ¿ok? Un acordeón que traje por cualquier cosa. Ok. Vamos a intentar algo. Quiero que pongas tu mano así y tú mismo vas a riflear tú mismo, así, sin ver. ¿Por qué sin ver? Porque si ves, sería más una elección de la mente que del corazón. Y en esta ocasión quiero el corazón. Vas a riflear y donde tú te sientas a gusto, ahí nos detenemos, ¿va? Va. Pon tu mano así. A ver. Rifleas. Te detienes, lo ves rápido y lo cierras, ¿va? Ok. ¿Viendo hacia allá o hacia acá? No, tú nada más tú lo ves. A ver. Ahí ya. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo, lo veo. Ajá. ¿Listo? Ok. ¿Lo cerras? Ajá. Ahí está. Quiero que pienses en esa producción, ¿ok? Ajá. De las que están acá yo pudo haber sido cualquiera, ¿ok? Ajá. Quiero que al nombre de esa producción, en lugar del nombre pienses en una imagen. Lo cambias por una imagen que crees que pudiera representarlo. Una sola imagen o un objeto. Una imagen o un objeto. ¿Lo estás viendo? ¿Una imagen o un objeto? Ajá. Que pudiera representar esta producción. Ajá. A ver, bebé. A ver, hazme así. Los días, los días cero. ¿Un barco? Ajá. ¿Qué onda? ¡Hombre al agua! ¡Claro! ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo, cómo? Ajá. Ajá. Un aplauso. Ajá. Ajá. Espérate, había alguien atrás del vídeo. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Te vamos a decir la verdad. Esta, el diablito. Ajá. 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 Ahora sí me sorprendiste. Yo creo que no solamente lo más importante son los títulos de las películas en las que trabajas, sino la gente. Sí. Y hoy te hice también unas fotitos de gente con la que has trabajado, para que las lleves ahí en tu carterita, ¿no? Ahí lo pongas y recuerdes aquí. Ahí está padre. A ver, ¿quién está ahí? Ajá. Está aquí Chabelo, pues que te zapeaba, Salma Hayek. Ajá. También me sapeó tortillazos en la película. Ajá. Ajá. El director de la película. De Radical. Chris Sada. Ay, qué padres. Ahí está. Ajá. 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 Y va a ser sin ver, para que no se nos sienta nadie ahí que diga, ah, yo se que Adam Sandler está viendo esto, y no diga, ¿por qué eligió a tal, en lugar de a amí? Si somos compas, ¿no? Adam, no te sientas por favor. Entonces, voy a pasar así y me dices, Salto, cuando quieras. mal. Una vez más. mal. Ahí, ¿seguro? Ahí. Ok. Verás al que no le ve la cámara, ¿va? Ajá. Es más, tómalo y guárdalo. El apura. Se o cuando ha seleccionado. ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Ya? Ok. Si tuvieras que mandarle un mensaje a esa persona con la que has trabajado, ¿qué mensaje le mandarías? Le inventaría la madre. Ok. ¿Puedes hacerlo a cámara o...? No lo quieres decir, pero... Soy muy decente, soy muy... Yo sí soy decente. O sea, ¿quién eligió? O sea, sí te sapeaba Chabelo, pero tampoco es matando. No, no. Mi querido Chabelo. Con tu cariño. No, no es para él, no es para él. No, no, Chabelo. Bueno, no pasa nada. Oye, ¿tienes tu celular aquí en la mano? Eh, sí. ¿Lo podemos sacar, por favor? Ay, ahora resulta... Ahora, ¿no? Así como tú le mandaste un mensaje a esa persona, si todo sale bien, ¿esa persona te mandó un mensaje a ti? ¿Entra a Instagram, por favor? ¿A Instagram? ¿A Instagram? Sí, te voy a saber. Ajá. Ajá. Y búscame. A mí todos me dicen Drusco. Vamos a verlo aquí. ¿Arroba Drusco? Soy Drusco, arroba soy Drusco. Ahí andamos. Arroba soy Drusco, ok. Ok. Andamos, aquí estamos. Ok, vamos a entrar. A ver. Y el último, el más reciente video. A ver. La red nos está fallando ahí. Es que no he pagado el internet de alta velocidad. Ya no digas, ya no digas, no he pagado. No ves lo que pasó la última vez. Ya no debes de decir. Ay, por favor, cuídelo más también. Lo más, sacan de contexto otra vez. No, ya, 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 ya. Ya. A ver, ahí está. ¿Ya apareció? Eso no era broma, pero no entra. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ok. El último video. Quiero que. El último video de dónde? De aquí, de mi feed. Entonces, ahí queda en el Instagram y se subió hace un rato ese video. A ver. A ver, no, no. Esto, si aparece lo que estoy pensando, sí va a estar muy caliente. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Qué personaje elegiste de todos los que has trabajado? ¿Qué personaje elegiste? Dime, no pasa nada. ¿Te lo digo ya? Sí. Ahí dejo el. Sí, sí, sí. No se ha cargado, ¿verdad? Ahí va, ahí va, pero ya me puedes decir. El escorpión dorado. Bueno. Típico, predecible, cuatro de corazones, muy claro, tienes cuatro chimpayates, por lo menos los que quisiste reconocer, pues sí. Lo que sí me sorprendió es cuando pasaste a ser un hombre al agua a un hombre al Oscar. Uy, discúlpeme, señor Don Oscar. Ay, cabrón, no más. Pues claro, si te juntas con tu dios en el escorpión dorado, pues cómo no. Si me sigues eligiendo y sigues estando junto a mí, seguramente te van a seguir pasando cosas chingonas, pinche suegrito. Cuidado, cabrón, no más, cabrón, no más, cabrón, no más. No manches, no manches. Típico, predecible, cuatro de corazones, muy claro, tienes cuatro chimpayates, por lo menos los que quisiste reconocer. No manches, estoy impactado. O sea, ¿cómo conectaste la cuatro de corazones con el escorpión dorado con el...? O sea, güey, debería estar en las... ¿Qué haces aquí? Vete a Las Vegas. Sonstantemente nos lo preguntamos, pero mira, ya con tu bendición yo sé que todo va a salir bien. Vete a Las Vegas a triunfar, a conquistar el mundo, al castillo de la magia en Los Ángeles. ¿Qué haces aquí? Así va a ser, así va a ser. Qué padre, ¿eh? Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, muchísimas felicidades por Radical, literal, ya traigo la playera bien puesta. Ya trae bien puesta la playera. Veámosla en cines, gran, gran película, gran propuesta y sobre todo gran persona, de verdad, muchas gracias. Mil gracias, mi querido Drusco. De verdad, me sorprendió, ¿eh? Está muy cañón. Te felicito. Y qué bien preparado todo, ¿eh? Gracias, gracias. Aplausos de pie. Eugenio Derbez. Ay, no, gracias. Yo soy Drusco y esperen más invitados próximamente. Bye. Ay, qué padre. Listo. Gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti.